¿Qué crees, tío? ¿Qué ha pasado, Jaume? Pues que unos policías me han registrado aquí hasta... hasta lo jete, casi ya, ¿sabes? Estás usando la... estás usando la del rollo Ya ves, tío, encima le... le enseño la... le dejo la placa encima del coche me la abre ¡Ah, tú policía! Digo, sí Me dice, bueno, civil, y le digo, no, Mossos Mossos de escuadra Y el tío sigue registrando el cabrón como si fuera un jetarra, ¿sabes? Joder de puta, tío un Mossos y una pirata No, no, eh, cuando venga un puto gabacho aquí vamos, es que, vamos le voy a rajar de arriba como un cerdo, para ver si tiene droga adentro, tío Ahí registrando el puto de cabra, ¿eh? Sí, tío, me han registrado Me han puesto gachondos los muy maricones Me han puesto gachonditos, se nos han registrado Me llevo las gafas ahí, yo sé que tengo las gafas, ¿eh? El palo en Mackey ahí y por lo menos en el bolsillo Vale, listo, van para pillar No, no, pero el control que hacen es nefasto, o sea, se meten en... en una autopista de cuatro carriles tres pavos en el medio como si estuvieran... como si fueran floreros O sea, nada, tío Tú, montas un control, estrechas el paso y vas pasando uno a uno, ¿no? Venga, los que van por la derecha los paramos, la izquierda No, claro, yo me he parado y me han parado, tonto que soy Bueno, no pasa nada, ¿eh? No se podía... ¿Quieres ayentarme? Entraremos... Imagínate que me quería llevar la defensa sensible, ¿sabes? Podría que haberla llevado, ¿no? Igual, yo que sé en Francia La ley como está aquí Bueno, chicos, nos dejamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video